Yo sé que razones tiene el día para cantar, para cantar, euterpe para maquiar, porque nada se detiene. La música es quien sostiene el alma del buen cantor, desentrañando el color de la mirada del viento, que le vaya el pensamiento para que llegue el amor. Enclave de Sol. Enclave de Sol. Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a Enclave de Sol, un espacio de centrovisión donde todo transcurre pentagrama por medio. Recientemente una de las voces masculinas más reconocidas de nuestra provincia cumplió 65 años de vida. Nos referimos al cantante Ángel Alonso Cruz. Dedicaremos nuestro espacio a recorrer su trayectoria artística, así que siga conmigo porque ya comienza Enclave de Sol. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas. El probador feliz su canto asume y en la realidad consume las quejas de su dolor, de su dolor. Si el probador se necesita la armadura y el corazón abierto, ya puedes despertarlo salvar, ya puedes despertar son divino y venir a cantar. Mira, aquí conmigo. Y ahora Francisco está de lo mucho que me alegro. Lindo y gordito verdad, parece un pincis verero. Y en el hora de la ansia, amoroso y muy consciente, lo tratan como un hermano y levanta todos y entiende. Francisquito, ¿qué hora es? Son las dos, son las tres, son las cinco menos diez, Francisquito, ¿qué hora es? Son las dos, son las tres. ¿Qué hora es? Movimiento de artistas aficionados como solista, vocalista. Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas. Con un sentido del ritmo para que puedas bailar. Y hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana. No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como emanas para reír y cantar. Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas. Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas. Mueven la cintura y los hombros. Ay, bailando el mambo igualito a las cubanas igualito a las cubanas. Ay, bailando el mambo igualito a la mexicana. Mira, bailando mambo cubanas. Mueven la cintura y los hombros. Y tú eras, nene, como yo gozo en La Habana Pero qué bonito y sabroso bailan el mango las americanas Mueven la cintura y los hombros igualito a las cubanas ¡Vamos! Para el año 1976, Ángel Alonso integra como fundador el Septeto Juvenil Agrupación emblemática de la provincia de la cual ha sido en gran parte de su carrera artística su voz líder Su canto asume y en la realidad consume las quejas de su dolor Cuando se sabe pintor del verso que se ha subido Le coloca su vestido a esa música de fondo Esa que la creondo cuando se habla de amor El tropador feliz, pusita al viento Chucando todo su aliento, brotando de su raíz La calle de su país se la ha bebido de un sordo Mi canto ya no es estampo Eso quien no lo asegura Fue con la lusura del que ama su país Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto Para ser trovador Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto Para ser trovador Para ser trovador Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto El trovador feliz, su canto asume Y en la realidad consume las quejas de su dolor De su dolor Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto Ya puede despertar el alma pura y el corazón abierto Ya puede despertar el sol divino Y venir a cantar Mira, aquí conmigo Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto Con una guitarra al hombro Y una linda inspiración Y una linda inspiración Te voy a cantar Morena del alma Te voy a entregar Mi corazón Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto Para cantar con sabor y ponerle sentimiento Hay que hacerlo Hay que hacerlo mi compa y con el alma la vida y el corazón Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto Para ser trovador Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto Para ser trovador Se necesita el alma pura y el corazón abierto Bueno, para mí tuvo un resultado brillante El haber obtenido el lugar que tuvimos en todo el mundo canta Estábamos compitiendo al lado de figuras grandes De que hoy son figuras grandes de la música cubana Y por suerte Obtuvimos ese lugar Y posteriormente Bueno, eso nos abrió las puertas Para que la televisión Víctor Torres Y otros funcionarios Nos invitaran a Buscando el sonero Donde participamos también Y Y Bueno, fue una cosa muy importante Porque la promoción es importantísima Y para un artista Para el que sea Y De verdad que nos sentimos muy orgullosos De haber hecho esa Haber tenido esas actuaciones Bueno, para nosotros fue Fue también Una alegría enorme Participar en giras internacionales Nos abrió las puertas Hicimos hasta un disco Grabamos un disco En la Egrén Y Hicimos una gira importantísima Por los países de Europa De Asia De América Casi siempre íbamos Íbamos nosotros de gira Y estaba Manguaré Y estaba Sierra Maestra Que era para nosotros Un 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 ejemplo a seguir, ¿no? Y fue muy importante Muy bueno, muy bueno En todos los sentidos Fue muy bueno Canta trompeta querida Que tu canto melodioso Quiera mi alma de gozo Alegrándome la vida Oiga Señores Lo que dice Cuando canta Lo que dice Cuando llora Oiga Señores Lo que dice Cuando canta Lo que dice Cuando llora No sé qué pasa Señores Que no la siento sonar No sé qué pasa Señores Que no la siento sonar Trompetista Tú que tocas Con esta incipación Dame una nota tenida Que alegre mi corazón No sé qué pasa No sé qué pasa Señores Señores Que no la siento sonar Trompetista Tú que has dado No te sabías Con tensión Déjame oír Tu picado Que me llene De emoción No sé qué pasa No sé qué pasa Señores Que no la siento sonar No sé qué pasa Señores Que no la siento Sonar 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 Participé en una bienal Donde obtuve el segundo lugar Defendiendo una canción De Delio Luna De Delio Luna Con arreglo de Juan Kemmel Barrera Un son al trote Fue dedicado a un caballo Que bailaba son Y Y fue muy bonita La actuación Fue muy bonita La Bueno la actuación en sí ¿No? Eran bienales De la música espiritual Que no debían haber desaparecido Me parece que esa fue una de las cosas Que Al igual que los encuentros De trillo Y Se hacen todavía Pero Ya no con la Eso tenía una importancia enorme A nivel A nivel nacional Venían artistas Y estaban luchando los artistas Para venir a participar En las bienales De la música espiritual Fue uno de los Logros grandes De la cultura espiritual El grupo Maicinicú Lanzó una Una oferta Para Para cantantes Y allí nos presentamos Un grupo de cantantes De toda la provincia Y tuve la gran suerte De ser Seleccionado Para cantar con Maicinicú Una agrupación Bueno ahí todos eran maestros El único que no era Ni alumno ahí Ni monitore Era yo Pero todos eran maestros De la música Pero Bueno fíjense que Cuando se enteraron En La Habana De la existencia De ese grupo Se escogió Para acompañar Giras nacionales Y Eso para mí Fue una maravilla Conocer Estar allí En ese lugar Posteriormente Tuve con el trío Los Villa Una agrupación Histórica Y Maravillosa Aquí de aquí De Santa Espíritu Y trabajé con ellos Aquí en el hotel Costa Sur Y trabajamos en México Tuvimos la posibilidad De trabajar En una bodeguita Del medio En el DF De México Fue muy bueno Muy bueno también ¡Gracias! Andaba en la población, un morelito al caché Que llamaba la atención, contestándolo ahora que Como buen espíritu, lo supieron a parar Y en el hogar del anciano, le preguntan al pasar Francisquito que hora es, son las dos, son las tres Son las cinco menos diez, Francisquito que hora es Son las dos, son las tres, son las cinco menos diez Y ahora Francisquito está, de lo mucho que me alegro Sin bigotito verdad, parece un pincis perero Y en el hogar del anciano, amoroso y muy consciente Lo tratan como un hermano, y levanta todo el diente Francisquito que hora es, son las dos, son las tres Son las cinco menos diez Francisquito que hora es, son las dos, son las tres Son las cinco menos diez Andaba en la población, un morelito al caché Que llamaba la atención, contestándolo ahora que Como buen espíritu, lo supieron a parar Y en el hogar del anciano, le preguntan al pasar Francisquito que hora es, son las dos, son las tres Son las cinco menos diez Y ahora Francisquito está, de lo mucho que me alegro Sin bigotito verdad, parece un pincis perero Y en el hogar del anciano, amoroso y muy consciente Lo tratan como un hermano, y levanta todo el diente Francisquito que hora es, son las dos, son las tres Son las cinco menos diez Francisquito que hora es, son las dos, son las tres Son las cinco menos diez Son las dos, son las tres Son las cinco menos diez El reloj de Francisquito está de moda otra vez Son las dos, son las tres Son las cinco menos diez Lo mismo le da la hora lona Que a la tegra va a baile Son las dos, son las tres Son las cinco menos diez El reloj de Francisquito ha despertado interés Son las dos, son las tres Son las cinco menos diez Son las dos, son las tres Son las cinco menos diez Versátil en la interpretación de baladas, boleros, guarachas, sones y la canción Ángel Alonso se ha convertido en un paradigma para los jóvenes cantantes del territorio Reconocido por su excelente manejo del repertorio cubano e internacional E inconfundible voz de emblemáticos temas como Regálame tus manos Al general Serafín Sánchez y Ciudad Colonial junto al Septeto Juvenil Felicidades Ciudad Arcaica Ciudad Donde mi sueño de trovador en tu andar cobijo Felicidades Ciudad Arcaica Ciudad De sonrisa colonial Y techos abuelos De mi canción Haré en la imaginación De tu iglesia una gran muralla De estrellas inconfundibles Para que el trovador siga cantándote Felicidades Ciudad Arcaica Ciudad Arcaica Ciudad Haré en la imaginación De tu cuento una gran carrosa De estrellas inconfundibles Para que el trovador sueñe en tus calles Felicidades Ciudad Felicidades Ciudad Felicidades Ciudad Arcaica Ciudad Arcaica Ciudad Arcaica Ciudad Arcaica Ciudad Felicidades Ciudad Felicidades Ciudad Arcaica Ciudad Arcaica Ciudad Estrellas Felicidades Ciudad New York Felicidades Ciudad Arcaica Ciudad Felicidades Ciudad Felicidades Ciudad Felicidades Ciudad Por ella muero, que no la puedo olvidar, no, no. Felicidades, ciudad colonial, hoy tus trovadores cantando de tan. Que viva el Santiago, que viva la feria, que viva mi Roma, que viva mi tierra. Felicidades, ciudad colonial, hoy tus trovadores cantando de tan. Felicidades, ciudad colonial, hoy tus trovadores cantando de tan. Felicidades, ciudad colonial, hoy tus trovadores cantando de tan. Y sin tiempo para más, solo me resta recordarles que nos reencontraremos dentro de siete días, a esta misma hora y en este mismo canal, para seguir recorriendo nuestro entorno musical siempre en Clave de Sol. Nos vemos. Felicidades, ciudad colonial, hoy tus trovadores cantando de tan. Felicidades, ciudad colonial, hoy tus trovadores, cantando de tan. Gracias por ver el video.